Mujer Brian Randall, pareja de Sandra Bullock, tras una lucha contra la esclerosis lateral y miatrófica, la Jacin Bullock Prado, hermana de Sandra Bullock, rindió homenaje el lunes a la pareja de la actriz, el fotógrafo Brian Randall, quien falleció pacificamente después de una batalla privada de tres años contra la esclerosis lateral y miatrófica, la OALS por sus siglas en inglés, según un comunicado emitido por su familia a la revista People. Brian tenía 57 años. Bullock Prado, célebre chef, publicó una foto de Randall en su cuenta verificada de Instagram, acompañada de un emotivo mensaje, estoy convencida de que Brian ha encontrado el mejor lugar para pescar en el cielo y ya está lanzando su señuelo a los ríos catalosos junto con el Salmon. Sandra Bullock, conocida por mantener su vida privada, habló sobre su relación con Randall durante una aparición en Red Tabletalk, en 2021, donde expreso, encontré el amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos, tres hijos, la hija mayor, de Randall. Es lo measure del mundo. La ella es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas del cerebro y la medalla espinal. La familia de Randall pide o privacidad para su duello y solicito que, en lugar de flores, se hicieran donaciones a la Asociación ALS y al Hospital General de Massachusetts. Brian Randall y Sandra Bullock y Cierran publica su relación en 2015 y desde entonces compartieran momentos especiales juntas. La familia agradeció a los médicos y enfermeras que las apoyan en esta difícil etapa y destacó el papel fundamental que Sandra desempeñó como cuidadora. Descansa and Paz, Brian Randall. Like, Comment, Share, and Subscribe.